Muy buenas noches, bienvenidos al Rincón Latino. La lluvia nos trajo la luz de la música. Ahí viene el fantástico. Tenemos esta noche muchas cosas, grandes músicos. Y tenemos un repertorio formidable. Pero yo quisiera, antes de hablar de nuestros músicos invitados, esta noche, algo sobre el Rincón Latino. A ver, levanten la mano, por favor, las personas que no comprenden español cuando yo hablo. Una sola persona, dos personas, muy bien. Tres, voy a hablar lentamente. Y les pido, por favor, a las personas que hablan español en las mesas, que le ayuden a, que respondan a las preguntas a las personas que quisieran tener una traducción. Bueno, entonces, yo he repartido unas hojas, dos hojas del Rincón Latino. Si alguien no tiene y se interesa, puede levantar la mano después y yo iré a llevarse. Mire, yo quisiera, en primer lugar, hablar de algo muy importante. Desde el punto de vista publicidad. Arriba, arriba está marcado Nuevo Rincón Latino. Y debajo del Nuevo Rincón Latino está escrito Guía Latina de Quebec. Yo quisiera que ustedes sepan que el Rincón Latino se anuncia en la Guía Latina de Quebec todos los meses, más o menos, en la primera o en la segunda semana del mes. A más tardar el 15. Y ustedes saben que el Rincón Latino se realiza el último viernes de cada mes. Bueno, entonces, yo quisiera presentarles también esta noche al autor de esta página web y felicitarlos por el gran trabajo que hace. ¿Qué se encuentra en esta Guía Latina de Quebec? Ustedes encuentran informaciones socioculturales, económicas, artísticas. Tienen informaciones sobre lo que está pasando actualmente en América Latina. y tienen servicios de publicidad para las personas que quieran publicizar su compañía, su empresa, su restaurante, su botica, lo que sea. Por lo tanto, es una hoja muy bien preparada. Yo creo que es lo mejor que existe en Guía de Quebec. Y les voy a presentar al autor de esta hoja y lo vamos a felicitar a recibir con un gran aplauso, ¡Carlos Órdenes! Bueno, ustedes saben, yo no sé cuántos aquí, yo quisiera saber cuántas personas de las presentes reciben cada mes un afiche de Rincón Latino. Levanten la mano, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me digas? No es mucho. Sí, yo tengo... ¡Wow! Perdón, me vienen a buscar. ¿Qué pasa si se va a dar un changolo? ¡Vos! 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 Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que si ustedes quieren que yo les envíe por correo, ¿saben lo que significa correo? Significa correo electrónico. ¡Wow! Para ellos que vengan, pero en español, ¡corren! Bueno, entonces, si ustedes desean que yo les envíe un correo, me escriben, por favor, su dirección de internet y su nombre completo, su nombre al lado para que yo pueda ponerlo en mi lista y lo depositan, por favor, en esta mesa que va a estar aquí. Van a estar tres grandes amigas mías que van a recibir con mucho gusto esa dirección. Y yo les envío el próximo mes... ¡Ah, no! Perdón. El próximo mes yo estaré en Francia. Así es que no hay Rincón. No hay Rincón en junio y no hay Rincón en julio. Bueno, recomenzamos en agosto. Uno, dos meses de vacaciones. Porque el tantam café me parece Hugo. Hugo, el tantam café aussi, le mois de juillet, fermé. Benoît, bien reconfirmer, de gran malitud. Donc, voilà. Alors, pour la... Le deux feuilles, el folleto. El folleto, ustedes tienen aquí una nueva manera de presentarlo. Tenemos el repertorio de Natán, primero. Y segundo, el repertorio de Miguel. Ustedes abren para que sea más fácil. Y al medio, ¿no? Y en la hoja que está blanca van a encontrar las canciones que va a cantar Natán. Y al otro lado, al reverso, las canciones que va a cantar Miguel. Última información técnica. Las canciones que, entre paréntesis, digamos, que están escritas con negrilla aquí en el repertorio. Significa que las palabras, el texto se encuentra en el folleto. Es que ustedes saben cómo se dice, ¿cómo es que un día en francés? Antitext. Es un pequeño texto, ¿no? Antitext y culo. Yo les pido, por favor, a los músicos que se presenten. Entonces, esta noche tenemos algo muy especial y muy interesante. Tenemos dos guitarras diferentes. La guitarra de Natán y la percusión. Tenemos dos voces diferentes, dos ritmos diferentes, dos repertorios diferentes. Y ustedes van a ver dos generaciones diferentes. Va a ser maravillosa esta tarde, muy variada. Y hay algo nuevo que nos va a presentar Natán y Carlos Sidd, que yo les voy a presentar eso después de la primera canción. Ustedes tienen música, ¿verdad? ¡Música, maestro! ¡Música! Me duele el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. No hay forma de que pueda olvidarte yo. Lo siento, te has llevado. Ya viví y siempre intento olvidarte. Y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón. Y debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mis sueños tú estás. Si, eres higuera. No tocando y me ahogo tus caderas. ¿Por qué tú vuelvas, que tú vuelvas, que tú vuelvas a dejar de que fuera? ¿Por qué me quieres o tú quieres a con ella? Que me mate y me merea. Mira, morena. Venga conmigo y me saca de esta pena. ¿Por qué no hay cosa para mí que sea tan buena? Como tú la vez en mi labio, nunca quise a ti en un juego. Ven, nena, ven, nena. Eres el mar. Eres el mar. Eres el mar. Me duele. Me duele a veces en el mundo de mi corazón. La herida, un cerrado todavía. No hay problema de que pueda olvidarte yo. Lo siento, te he llevado. Ya viví sin ti en tu lugar. Y te vuelvo a encontrar, siempre en cada rincón Y debajo del mar, si me voy del planeta Eres estrella fugaz, si en la noche te duermas En mis sueños tú estás, sí Eres hielo, tu lugar dueño a tu cadera Que tu vuelva yo daría lo que fuera Porque me quieres con tu piel, esa condena que me mata en mi pereza Y la morena, conmigo en esta de tapera Que me gusta para mí que sea tan buena, como tu labio volverá Que la risa te lo ruego, venera, venera Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Tienes que pensar que no está mucho de rubia Y dedicado para todas las sirenas Y me va a tener otra canción